Si o no dice así tú y yo hemos nacido Para adorarlo, para exaltarlo, para Glorificar su grandeza, su poderío, su Soberanía pero hay veces somos tan Malagradecidos hijos que hay veces vemos El milagro de Dios, recibimos el milagro De Dios y nos olvidamos de Dios y aún Muchas veces no recibimos el milagro de Dios porque estamos en ese proceso de Parte del Rey donde aún en medio del Proceso y del desierto Él está ahí contigo Y nuestro corazón se vuelve duro, corazón Duro y la única forma de que lo exaltas Y lo glorificas es cuando ves con tus Ojos físicos Señor gracias, gracias porque Lo hiciste, que le estás entregando al Señor, que le estás dando, cual es tu Mejor ofrenda de alabanza y adoración al Rey y no solamente pararte a declarar una Alabanza, sea que lo hagas en tu casa, sea Que lo hagas acá, exáltalo con tus Pensamientos, con tus actitudes, con tus Palabras, alaba y bendice a Dios con lo que Ves, con lo que escuchas, con lo que haces Tú sabes porque la palabra de Dios dice Este pueblo de labios me honra pero su Corazón está lejos de mí Porque dentro de la iglesia muchas veces Levantamos nuestras manos para exaltar, para Bendecir, para glorificar, pero solamente de Palabra, solamente de boca Y tu corazón está lejos de Él Y venimos y le decimos porque oro y no me Responde, porque ayuno y no me responde Porque le clamo y no me responde Porque le estoy orando a Dios que cambia Esta situación y nada cambia sino que Empeora Dime que le podemos ocultar a Dios, que Puedes ocultarle al Señor, que le puedes Ocultar a Dios Lastimosamente hay en casas de Cristianos que más que hogares son Casas, lo primero que sale de su boca a Primera hora de la mañana cuando abren Sus ojos son, que pereza No hay, se acabó, que vida tan dura ¿Qué fue lo primero que tú dijiste hoy Cuando abriste tus ojos? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que salió? 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 Gracias por ver el video.